Mejor enterese de primera mano con el señor de las noticias, que nos tiene una entrevista especial y en exclusiva. Gracias a mi amigo Ricardo Cota, que se está reportando con nosotros esta mañana en la reacción 284. Pues no hemos llegado ni a las 300, Colombo Chávez. ¿Qué onda con la raza ahí? ¿Se están aplomando o qué onda Colombo Chávez? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de vacaciones de día de una vez o qué? Nos de vacaciones. Sí, mira, José Manuel Reyes es la reacción apenas 286. Muchas gracias José Manuel también por reportarte con nosotros. ¿Quién más anda por acá sin caliente y en seco, amigo del auditorio? Antes de irnos a una muy interesante entrevista con un buen amigo. Ahorita le voy a decir de quién se trata. Francisco Castillo también es la reacción número 291. Luz Beltrán, la 292, así en caliente y en seco. Es nada más cuestión de recordarle que hay que reaccionar. María Jesús también se está reportando. Francisco Javier, bueno, ahí están las 300 ya, así en caliente y en seco, pues. Pero de 280 nos fuimos a 300, así rapidísimo. El Rafa Peñuñuri también se está reportando con nosotros. Mi amigo Andrés Gil también, el Rick Sarabia también se está reportando con nosotros la reacción 304. Y así siguen cayendo, como si fuera cascada. Y qué bueno, nos da muchísimo gusto. Jesús Armando Cota, es la reacción 306. Y si usted siga reaccionando y nos vamos a una muy interesante entrevista con mi amigo Robert Espinosa, que es uno de los organizadores del Juego del Recuerdo que se va a hacer por allá en el Campo 16, el pleno 25 de diciembre, en plena Navidad. Mi estimado Robert, buenos días. ¿Cómo andas? Buenos días, buenos días, Jesús. Buenos días a tu amable radioescucha. Buenos días también a tu excelente etapa, a Columba Chávez, a Orlando Torres. Así como lo mencionas, Jesús, por decimasexta ocasión ya se llevará a cabo el próximo 25 de diciembre el Juego del Recuerdo en el Campo 16, en punto de las 11 de la mañana, como ya es costumbre. Fíjate, Jesús, que es un juego que ya, como lo mencioné, 16 años, que ya lo espera toda la raza de ahí, del Valle del Yaqui, porque es un evento sumamente, 100% familiar. Jugamos, te digo jugamos porque juega el equipo nativo de ahí, que son los Piratas, que es uno de los equipos más longevos que ha participado ahí en la Liga Interesidad. ¿Contra quién, Jesús? Decidimos juntarnos un grupo de peloteros que ya no radicamos ahí en el 16. Obviamente somos originales de ahí, pero ya no radicamos. Ya si te vas a vivir a Pueblo Yaqui o a China, ya perteneces al lado contrario de los nativos. Y es así como se forma el juego ese del recuerdo. Y es un juego, como te digo, donde presentamos a las autoridades, presentamos a ambos equipos. Se hacen unas pruebas de campo, Jesús, que tú ya las conoces, obviamente, porque eres un tremendo caballete en el béisbol, como lo son el tiro del catcher, el tiro del fielder, el bateo más largo y la vuelta al cuadro. Y se premia, y se premia a los ganadores, Jesús. Y también hacemos un, pero muy merecido homenaje a la gente destacable de ahí del campo 16, en la que hemos homenajeado a personas que han participado en la Liga Mexicana del Pacífico. Hay que mencionar que tenemos un refugio, Cervantes, papá. El Cuco Cervantes. El Cuco Cervantes, que ya han sido homenajeados. Al igual que los fundadores de lo que es el béisbol en el 16, año tras año los vamos homenajeando. Hemos tenido peloteros extraordinarios en el campo y tratamos en este juego de hacerles una mención bien merecida, donde se les invita a toda la familia de ellos, obviamente, a que pasen a escuchar la remembranza que les hacemos, a que pasen a recoger el reconocimiento. Y también homenajeamos a veces a personas que también fueron íconos en el béisbol ahí, Jesús, que ya no están con nosotros. Lo que te quiero decir con esto, Jesús, que es una fiesta... ¡Claro! ...100% familiar, donde nos visitan, Jesús, de todas partes. Ese día, Jesús, se ha convertido en el punto de reunión para todas las familias, aquellas que ya no están ahí en el campo 16, que se fueron a vivir a Estados Unidos, al sur, al norte, al centro de nuestro estado. Ese día es un aliciente para reunirse ellos con toda su familia, su nueva generación, Jesús. Efectivamente. ¿Rober, a partir de qué horas o qué ondas? ¿A partir de qué horas inicie todo esto? A partir de las 11 de la mañana. Y cosa curiosa, Jesús, ni un pelotero, ya sea de un lado o de otro, te va crudo. ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! Ahí está la nota, entonces, me decimos, Robert. Ahí está la nota. ¿Por qué? Porque no lo permitimos. Una persona puede ir con, no sé, a lo mejor un día antes, porque son las fiestas, en fin, se echan un traguito. Pero créeme, Jesús, que se reservan para el día 25. Se acaba el juego de béisbol, hacemos una convivencia con musiquita, comida, y ya sabes lo demás. Entonces, ese día sí se amanecen, hasta el 26, 27 la para por allá. ¡Ah, bueno! Pero sí se reservan, Jesús, para ese juego, porque tú sabes que es peligroso que alguien se suba en esas condiciones, pues a una loma que se postre en el home, en esas condiciones puede haber un accidente hasta ahorita, en los 15 años anteriores ha habido saldo blanco, todo lo contrario, un ambiente sumamente familiar, hombre, se venden quinielas, se venden escobres, bueno, se hace una quermesa alrededor del estadio, y gente, ¿para qué te digo? Como la carrera de allá de la carrera del Moro de Cúmparo. ¡Ah, luna! ¡Qué bueno, pues que se diviertan mucho, mi estimado Roberto, nos da muchísimo gusto, y pues todos a irnos al campo 16 por allá, por el 25 de diciembre, en plena Navidad, con todo el favor de Dios. ¡Gracias, mi Robert! ¡Once de la mañana, Jesús! Muchísimas gracias por tu espacio, saluditos a Orlando y a Columbo. ¡Que se diviertan mucho! ¡Un fuerte abrazo para todos! Gracias, igualmente. Saludos, buenos días. Muy bien, pues, ¿quién viene?